Gloria a Dios, que Dios les bendiga a todos de una manera muy especial, amada congregación Torre Fuerte, que bonito se ve desde acá, sabe, la casa llena, mientras otros duermen nosotros le alabamos, le adoramos al que merece gloria, honra y adoración. Amén, gloria a Dios, bienvenida a todos de una manera muy especial, a nuestros pastores y pues a quien ha cedido este privilegio, para mí es un honor muy grande poder preencar la palabra del Señor y vamos a ir a librar Juan, capítulo 1, versículo 12, cuando usted la encuentre, me dice amén, en señal que podemos leer todos juntos y en reverencia a la palabra de Dios, por favor se pone de pie, así se le va el sueño también, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, vamos a leer y de seguro el Señor va a hablar a nuestras vidas esta hora de la noche, la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, oremos, Padre maravilloso que estás en el cielo, te doy gracias Señor por tan grande privilegio que le das a mi vida Señor, por este privilegio tan grande Dios mío que es predicar tu palabra, compartir con mis hermanos Señor lo que tú has puesto en mi corazón y yo estoy segura y creo por la fe Señor que tú vas a hablarnos en esta preciosa hora, yo sé Dios mío que tu palabra es viva, es viva y es eficaz y no volverá a ti vacía Señor sin antes hacer lo que tú has determinado que haga en nuestras vidas, te doy gracias mi Señor, amén. ¿Puede usted sentarse? No le digo siéntase como en su casa porque estamos en la casa del Rey y este lugar se respeta, bueno porque el Señor lo merece. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor, yo de todo corazón le pido su atención y que podamos ser reverentes a lo que el Señor nos quiere hablar en esta preciosa hora, ya que muchas veces el Señor quiere hablar a nuestras vidas pero nosotros como que nos desenfocamos, como que nos desinteresamos de lo que el Señor está hablando a nuestras vidas y por eso muchas veces perdemos la bendición. El texto que hemos leído nos dice que aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas somos llamados hijos de Dios, pero que no somos hijos de Dios engendrados por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad divina, es decir que fuimos engendrados espiritualmente por nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros demostrar que somos hijos de Dios? ¿Alguien sabe eso? ¿Cómo podemos nosotros demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros de la paternidad de Dios en nuestra vida? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien podría decir eso? Lo vamos a aprender en esta preciosa hora. ¿Sabe que en la actualidad a nivel terrenal para determinar quién es el padre de un niño o de una niña? Hay que hacer una prueba. ¿Cómo se llama esa prueba? Una prueba de ADN. Es decir, un estudio de la información genética de la sangre del hijo o hija que tiene que ser idéntica a la información genética del padre. ¿Por qué? Porque si no es idéntica, eso quiere decir que no es hijo de la persona, ¿verdad? Entonces, a nivel espiritual, en esta hora vamos a hacernos una prueba de ADN. A ver si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Si yo preguntara, absténcase de responder, responda en su corazón. Si yo preguntara a esta preciosa hora, ¿quiénes somos hijos de Dios? ¿O quiénes estamos seguros de que Dios es nuestro padre, qué responderíamos? Como le digo, es una respuesta que uno se tiene que dar a sí mismo. Porque muchas veces nosotros decimos, yo soy hijo de Dios, el Señor es mi padre. Yo soy hija o hijo del Dios de los cielos. Y claro que es una promesa que nos ha sido dada. Pero, vamos a hacer una prueba de ADN. A ver quiénes verdaderamente somos hijos de Dios. Y como punto número uno, vamos a ver la letra A de ADN. Esas tres letras vamos a estar viendo. Y la letra A son las acciones de amor. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 7 dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Es decir, que todo aquel que verdaderamente ha nacido de Dios, tiene que tener acciones de amor. Tiene que reflejar el amor de Dios en sus vidas. Pero, podría surgir la pregunta, ¿cómo y con quién yo voy a demostrar esas acciones de amor? ¿Puede darnos usted un ejemplo de con quién nosotros debemos demostrar esas acciones de amor? Con los vecinos. Con los vecinos. ¿Alguien más? Con el prójimo. Como punto número uno de las acciones de amor serían con nuestros pastores, ¿saben? Porque Dios ha elegido pastores para ser las cabezas espirituales de cada iglesia. La unción fluye de Dios a través de ellos y la comparte a la congregación. Esta es la razón por la cual es importante que usted y yo mantengamos una posición correcta a lo que a su autoridad de ellos como siervos de Dios se refiere. Nosotros no deberíamos de tratarlos a ellos como tratamos a todos los demás. En cambio, deberíamos tener un amor superior por ellos. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros padres espirituales. Los que velan por nuestras almas, dice la Biblia. Ahora bien, ¿cuántos amamos a nuestros pastores? Ya vamos a ver si es cierto. Amor es igual a la honra. Y la honra es cuestión de honor. ¿Cuántos honramos a nuestros pastores? Primeramente, vamos a ver lo que significa la palabra honra según el diccionario. La honra es, escuche bien, la honra es la demostración de aprecio, de respeto y de reconocimiento que se hace a alguien por sus virtudes y sus méritos. Entonces, lo primero que debemos entender es que la honra es acción. Y estamos en la letra A, ¿verdad que son? Acciones de amor. No se me vaya a estar durmiendo. Dice, es la demostración de aprecio. No solo decirle, pastor, yo lo aprecio. Sino es la demostración de aprecio y de reconocimiento. No dice que honra sea tener aprecio, respeto y reconocimiento, no. Dice que es la demostración de ese aprecio, de ese respeto y de ese reconocimiento. En una ocasión Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón está, pero muy lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, la honra no es de labios. Debe ser con acciones concretas que demuestren el aprecio, el respeto y el reconocimiento como nuestros pastores. Porque como le decía hace un momento, decir, pastor, yo lo aprecio, yo lo quiero, yo lo amo. Eso es bien fácil. Hasta los hipócritas lo hacen. Pero el demostrar, cuando llega el punto o el momento de demostrar, es donde quedamos en deuda. ¿Por qué? Porque nuestras acciones no van con lo que nuestra boca dice. Entonces, la honra no es de labios. Amén. Lo realmente difícil es demostrar que realmente amamos a nuestros pastores. Y al referirme a los pastores, hablo de la familia pastoral. Porque no podemos solo amar a los pastores y despreciar a sus hijos. No se puede hacer eso. Porque si no, estaríamos haciendo solo la mitad. Entonces, el amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia la persona que se le desea todo lo bueno. El verdadero amor se expresa con acciones. El amor a nuestros pastores no es estar en el altar y ponerme a orar por ellos y que el Señor los bendiga y que el Señor es este y que el otro y que los pastores aquí y los pastores allá. Porque en una ocasión, un fariseo oraba en voz alta. ¿Para qué? Para que un publicano lo escuchara. Entonces, muchas veces nosotros lo hacemos en este lugar solo para que nos escuchen. Pero nuestro corazón está muy lejos de la noche a nuestros pastores. La gloria es fea para Dios. Entonces, es maravilloso orar por nuestros pastores. Yo no estoy diciendo que sea pecado hacerlo en este lugar. Lo que yo quiero que a usted le quede claro dentro de su corazón es que tiene que ser algo sincero, algo genuino, algo que verdaderamente llegue al trono donde está nuestro Señor. ¿Por qué? Porque posiblemente podemos engañar a todos los que están acá. Pero el de allá arriba, ni siquiera nos presta atención porque sabe que solo de labio lo estamos haciendo y no de corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros oramos y oramos en el altar, pero en la casa, ¿qué pasa? Los despellejamos, los descuartizamos, los juzgamos, los criticamos. Y muchas veces hasta los blanos de él. Entonces, es demostrar el amor. Amar a nuestros pastores no es invitarlos a comer los domingos. Yo no estoy diciendo que no lo hagas y el Señor pone en su corazón, hágalo usted. Pero, ¿sabe algo? Judas se sentó con el maestro a la misma mesa. Y el maestro sabía que él me iba a ir a ir a dar, pero tuvo que comer con él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los invitamos a comer, pero al llegar a casa, o a veces ni llegamos a casa, sino en el camino. ¿Viste cómo comía el pastor? ¿Viste cómo estaba comiendo la pastora? Y empezamos a hacer burla de lo que vimos en ellos. Y eso desagrada a Dios. Entonces, en base a lo que vamos viendo, ¿cómo cree que vamos con la prueba? Y como le digo, yo no le estoy diciendo que no invita a los pastores. Puede hacerlo, claro que sí. Pero que sea con un corazón sincero. Con un corazón íntegro delante de Dios. Amén. No solamente por recibir privilegios, favores o beneficios de parte de ellos, sino porque el Señor verdaderamente lo ha puesto. Y como Él lo ha puesto, nosotros lo vamos a hacer. ¡Gloria de Señor! Es más, cuando usted invite a los pastores a su casa, a comer, a un almuerzo, a una cena, yo no sé, sírvales bien. Atiéndalos bien. Denles la mejor porción a ellos. ¿Saben qué? Yo lo digo delante de Dios. Dios es testigo de esto que le voy a decir. Mis padres, como todos ya saben, son pastores. Pero ellos siempre nos enseñaron que cuando un siervo de Dios o un pastor llega de visita a nuestro hogar o a la congregación, a ellos se les atiende bien. Porque la Biblia los dice que ellos son los ángeles de Dios en la tierra. Y mi papi siempre nos enseñó a servirles bien, a respetarlos, a honrarlos. ¿Por qué? Porque merecen honra. ¡Aleluya! En las actividades especiales, siempre nosotros a los pastores les servimos primero. Y les servimos la mejor parte, no lo que caiga, o no el peor pedazo de la gallina, ¿verdad? Sino que lo mejor es para nuestros pastores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y por si alguien se imaginó esto, le pasó por su mente, no es que sea excepción de personas, es cuestión de honra. La Biblia dice que debemos de dar honra a quien honra merece. Entonces, el amor se demuestra, ¿cómo? ¿Cómo se demuestra el amor? Con acciones. ¿Cuántos de nosotros dedicamos un día de ayuno por nuestros pastores? ¿Cuántos de nosotros, si ahorita el Señor viniera a pasar lista y dijera, bueno, hagan fila acá los que ayunaron esta semana por su pastor? Pero no un medio ayuno que termina a las doce del día, sino un ayuno verdadero, donde uno pase de rodillas pidiendo al Padre por los seres que el Señor tiene sobre nosotros en esta congregación. ¿Cuántos le decimos, Dios mío, gracias por los pastores que me has dado? Gracias porque nos has puesto a ellos para guiar al pueblo. ¿Cuántos durante la semana le llamamos al pastor o a la pastora para decirle, pastora, ¿cómo está? ¿Cómo está su salud? Pero no solamente por querer saber el chisme, sino con un corazón sincero. Pastor, ¿le puedo servir en algo? Pastora, ¿puedo hacer algo por usted? ¿Puedo orar por usted? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad? Yo quiero interceder por usted. ¿Cuántos hacemos eso? Lamentablemente, muchas veces, nos acordamos de nuestros pastores solo cuando los criticamos. Y se lo dice una hija del pastor. Entonces, el verdadero amor no se dice. El verdadero amor no lleva tantas palabras. El verdadero amor se demuestra con acciones, pero con acciones sinceras. Entonces, ¿cómo más nosotros podemos demostrar amor hacia nuestros pastores? Respetando su autoridad y ministerio que Dios les ha dado a ellos. No envidie la autoridad que ellos tienen. No menosprecien la autoridad que ellos tienen. Porque esa autoridad viene de Dios, no de hombre. ¿Ustedes recuerdan la historia de Eliseo y Elías? Cuando estos dos varones de Dios estaban al servicio de Dios, Elías hacía grandes prodigios por medio de él. Dios hacía muchos prodigios y milagros. Pero, ¿usted sabe por qué Eliseo recibió una doble porción cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego? ¿Alguien sabe eso? ¿Por qué Eliseo recibió una doble porción? Eliseo admiraba a Elías. Eliseo sirvió a Elías con amor y dedicación. Por eso Dios lo honró dándole una doble porción del Espíritu Santo. Porque él no envidiaba el ministerio que Elías tenía. Porque si él hubiera envidiado, Dios no le da nada. Pero dice que Dios le dio una doble porción. ¿Por qué? Porque en el tiempo que Elías estuvo en la tierra, Eliseo le sirvió. Entonces, no es solo de pedirle una doble porción al Señor. Tenemos que servir primero. Tenemos que ser dignos y merecer esa doble porción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Saben ustedes qué pasó con Coré? La Biblia en el libro de Números capítulo 16 menciona a este personaje, a Coré. Coré fue, él era alguien de la tribu de Leví, que estaban los levitas, estaban al servicio del tabernáculo de reunión. Entonces, Coré no respetó la autoridad de Moisés. Y junto con Datán y Abirán, reunieron a 250 hombres importantes de Israel. Y llegaron ante Moisés y Aarón y les dijeron, no nos parece que Dios solo a ustedes les hable. Nosotros también podemos ser varones santos. Y empezaron a envidiar lo que Dios le había dado a Moisés y Aarón. ¿Y sabe usted qué pasó con esos revueltosos? Dice la Biblia que la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. Vivos ellos descendieron al Seol. ¿Por qué? ¿Por qué no respetaron el liderazgo que Dios le había dado a Moisés? Muchas veces nosotros con nuestras acciones demostramos que no estamos de acuerdo con nuestros pastores. Y debemos tener cuidado, ¿sabe por qué? Porque el mismo Dios de Moisés y de Aarón es el Dios de Valentín Díaz. Y no esperemos que la tierra se abra y nos trague vivos, ¿verdad? Entonces tenemos que amar y honrar a nuestros pastores, pero sinceramente. ¿En qué letra estamos? ¿Qué es? Acciones de amor. ¿Con quiénes más vamos a demostrar esas acciones de amor? Con tus líderes. Aquellos que Dios ha puesto a cargo de una directiva. Respétalos. Ayúdalos. Y ámalos. No vaya en contra de su presidente. No vaya en contra de su presidenta. Apóyenla. Ámenla. Oren por ella. Y estamos en elecciones, ¿verdad? ¿Con quiénes más? Con nuestros hermanos espirituales. El texto dice, amados, amémonos unos a otros. Es decir, que yo me voy a alegrar por los triunfos de mis hermanos. No voy a envidiar el ministerio que Dios les ha dado. Voy a procurar hacerle bien siempre a mis hermanos espirituales. Lo que yo anhelo para mí, lo que yo deseo para mí, se lo voy a pedir a Dios para mis hermanos. Esas son las verdaderas acciones de amor. ¿Con quiénes más? Con nuestra familia terrenal. Vivir en paz y en armonía con la familia es bien difícil. Pero si decimos que somos hijos de Dios, debemos amarnos. Y parecerá increíble, pero es la pura verdad que hay hermanos carnales que se odian a muerte. Hay familias que no se pueden ni ver, pero están en la iglesia cantando y adorando. Y en casa viven como perros y gatos. Pero aquí dicen, yo me levanto mis manos a ti, Señor. Yo te adoro a ti. Hasta nos atrevemos a decir que nuestra adoración llega a Dios. Pero no amamos a nuestros hermanos carnales. Y muchas veces nosotros decimos que somos hijos de Dios. Y que vamos para el cielo. ¿Con quién más las acciones de amor? Con nuestro prójimo. Nuestro prójimo es cualquier persona cercana con la que podamos compartir el amor de Dios. Estamos llamados a amar no solo a aquellos que nos caen bien. Estamos llamados a amar a todas las personas que nos rodean. A todas las personas que Dios pone en nuestro camino. ¿Y cómo podemos demostrar ese amor? Predicándoles el Evangelio. Cumpliendo nuestra misión. Porque el Señor Jesús antes de ser ascendido al cielo, Él nos dejó una misión. Y cuál es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir, no solo al que me cae bien o al que tiene billete. Sino que a toda criatura. Y hay que presentarles el mensaje de Jesucristo. Pero ¿saben algo? Esto se va a poner más bueno. Porque todavía nos falta ver a alguien más a quien nosotros debemos de amar o demostrar acciones de amor. ¿Alguien se imagina? A nuestros enemigos. La parte más difícil, ¿verdad? Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está allá en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí no cabe la excusa de que nadie es perfecto, porque a veces de esa manera justificamos nuestros errores. Ah, es que nadie es perfecto. Pero Jesús fue 100% hombre, y Él logró ser perfecto. Claro que es el Hijo de Dios, que está por encima de nosotros, pero nosotros tenemos la capacidad también, porque el Señor a nosotros nos ha dado poder y dominio propio. Es decir que nosotros podemos sujetar nuestra carne con el Espíritu y hacer lo que al Señor le agrada. Y a veces se nos hace difícil amarnos entre nosotros mismos. Los que estamos aquí en la congregación, ¿cómo vamos a amar a los enemigos? ¿Seríamos capaces de alguien, cuando alguien quizás nos abofeteó, nos escupió el rostro, nos maltrató, nos ridiculizó en público, ¿seríamos capaces de decir, voy a hacer una sopa de gallina y se la voy a llevar a Él para testificar de que tengo el amor de Cristo en mi vida? ¿Será que lo podríamos hacer? Pero decimos que somos hijos de Dios y decimos que vamos para el cielo. Entonces nosotros demostramos que somos hijos de Dios por medio del amor, pero no solo por medio del amor, también por medio del perdón, de la ayuda al necesitado, por medio de la forma en cómo tratamos a nuestro prójimo, principalmente a nuestra familia de la fe, porque la esencia de Dios es el amor. Por amor usted y yo somos salvos, porque la salvación no era para nosotros, pero por amor el Señor dio a su único Hijo en rescate por todos los pecadores. Vamos con la segunda letra, la letra D, que es decisiones sabias. Deuteronomio 30, 19, si usted lo puede buscar rápidamente, se lo voy a leer para ir avanzando. Deuteronomio 30, 19, dice, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir que los hijos de Dios ya no siguen caminando en el camino que les ha traído destrucción a sus vidas, en el camino que les ha traído amargura y dolor. Los hijos de Dios eligen caminar por el camino de la vida y no por el camino que lleva a la perdición, pues una decisión sabia es la que nos convierte en hijos de Dios. Nosotros decidimos aceptar la salvación por gracia que nuestro Padre Celestial nos dio por medio de Jesucristo. Pero hay muchos amigos que cuando uno les hace el llamado, que cuando uno les presenta la salvación para sus vidas, ellos dicen no. Y esa no es una sabia decisión. Pero usted y yo, que hemos aceptado a Cristo como único y suficiente salvador de nuestras vidas, hemos tomado una sabia decisión. No todos somos hijos de Dios. Solo los que hemos tomado la decisión de servirle para siempre y entregar nuestra vida a Él. Venga lo que venga y pase lo que pase. ¿Por qué? Porque servirle a Dios cuando todo va bien es bonito. A nadie le cuesta. Cualquiera se goza, cualquiera canta, cualquiera aplaude. Pero servirle a Dios en medio del proceso es lo más difícil. Pero cuando usted y yo tomamos esa decisión, estamos siendo sabios y reconociendo que Dios es nuestro Padre. Pero ¿qué pasa? Muchas veces Dios usa a nuestros pastores, a nuestros líderes para que nos corrijan. Y uno dice, ay, otra vez el pastor, con la misma historia, con la misma historia otra vez. Ya me regañó por lo mismo. Necios en nuestra propia opinión. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que tomar sabias decisiones. ¿Por qué? Porque es así el orden divino del Señor. Y sabe que esto pasa mucho en la juventud hoy día cuando los padres los corrigen. Se enojan, piensan que los padres por amargados, o por religiosidad, o porque los quieren castigar, piensan que los regañan, pero no. La Biblia dice que Dios al Hijo que ama. Entonces, ¿por qué no aceptamos la disciplina de nuestros pastores? Qué difícil es, ¿verdad? ¿Cuánto le decimos, pastor, gracias por ese regaño que me acaba de dar? Gracias porque si el Señor hubiera venido hoy, yo me hubiera quedado. Pero el Señor lo usó a usted para corregirme, para regañarle. Gracias, pastor, voy a cambiar, voy a ser diferente. Voy a tener una vida nueva. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Cuántos nos ponemos felices por un regaño? Cuesta hacerlo. Siendo sinceros, cuesta poner cara bonita cuando nos regañan. Pero es de sabios aceptar el consejo y la corrección. ¿Cómo creen que vamos en la prueba de ADN? ¿Será que en la A tenemos un chequecito? ¿En la de otro chequecito? ¿O será que todavía no? Ya se quedaron callados. ¿Sabe que la mascarilla beneficia a muchas personas? Porque no se sabe si están cantando, no se sabe si están enojados, si se están riendo, o si están alegando. No se puede ver. Pero Dios mira lo más profundo. Mira lo más profundo de nuestro corazón. Y por último, ¿qué letra nos toca? La N. La N. A-D-N. Que es un nuevo nacimiento y nuevas prioridades. Segunda de Corintios 5.17. Es un texto que deberíamos de tener de memoria. Segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo. Dígalo más fuerte. De modo que si alguno está en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Desde que Dios nos ha tomado a nosotros por hijos, tuvimos un nuevo nacimiento en nosotros, que lo ha transformado todo. Y entonces, por ese nuevo nacimiento, nuestras prioridades deberían de ser diferentes. Ya lo principal en nuestra vida no son las cosas del mundo, sino el reino de Dios, procurando buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿será que nosotros ya hemos dejado atrás la vida vieja? ¿O será que hay una u otra cosita que todavía amamos? La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, nuevas prioridades. A veces nos llenamos la boca diciendo, yo amo a Dios con toda mi alma. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero, ¿será que tenemos a Dios como prioridad en nuestra vida? ¿Qué cree usted? ¿Será que venimos a la iglesia porque amamos a Dios porque Él es nuestra prioridad? ¿O será que venimos solo para ver qué pasa? Vamos a ver qué hay de bueno en la iglesia hoy. Hoy sí tengo tiempo. Cuando me sobra tiempo, cuando me da la gana, voy a la iglesia. Pero cuando vengo, estoy aquí, te amo, Señor, te alabo, Señor. Y vino a la fuerza. Entonces, si nosotros amamos a Dios, nuestra prioridad debe ser Dios y solamente Dios. Y todo lo demás ya viene abajo, amén. Decimos que amamos a Dios y que Dios es nuestra prioridad. Pero de pronto, un día viernes, el jefe le dice, mira, si te quedas dos horas más trabajando, te voy a pagar el doble. ¿Y cuál sería la decisión? Pastor, fíjese que tuve un gran atraso y no voy a llegar a la iglesia. Discúlpeme, pastor, que lo perdone Dios, no el pastor. Porque muchas veces queremos ganar lo terrenal, pero perdemos lo más importante, que es lo espiritual. Muchas veces nosotros preferimos las riquezas terrenales, que un día aquí se van a quedar. Porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿por qué elegimos lo terrenal antes que lo espiritual? Nuevas prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Escusas baratas, diría mi mami. Ella tiene esa frase tan en la mente que cuando alguien llega con una excusa, se le dice, mira, hermana, disculpe, pero esa su excusa es muy barata, le dice. ¿Por qué? Porque a veces queremos justificar nuestras faltas y a veces hasta bíblicos nos volvemos. Ay, pastores, que tengo que trabajar porque la Biblia dice que el que no provee en la casa es peor que un impío. Pero lo primero es lo primero, y lo primero es Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos primero en Dios, Él manda el cheque sin siquiera trabajar. No tenemos que trabajar si ponemos a Dios como Dios. Cuando Dios es prioridad, ¿qué importa el dinero? ¿Qué importa lo material? ¿Qué importa que el mismo presidente llegue a su casa? Usted sabe que es día de servicio y se va a la iglesia. Porque Dios es su prioridad. Amén. Amén. ¿Saben que nosotros como crementes, como hijos de Dios, no nos podemos dar el lujo de perder un día de estar en la casa de Dios? Amén. El salmista David dijo, mejor es un día en la casa de Dios que estar mil fuera de ella. Escogería estar aunque sea ahí, viendo, contemplando la hermosura, que estar en un palacio, dijo el rey David, ¿verdad? Y sabe que acá, para mí ha sido bastante difícil y se lo digo con todo el corazón, que solamente tres servicios se hacen, o sea, viernes, sábado y domingo. Porque, pues, en Guatemala, el único día que no hay servicios es el día viernes, porque se hacen tamales para vender el día sábado, si no hubieran los siete días. Pero yo sé que aquí es una nueva modalidad. ¿Por qué? Porque hay muchas ocupaciones, el país es diferente. Pero imagínense que son tres cultos a la semana. Y si no venimos a uno. Y si no venimos a dos. No volvemos en ladrones. Porque le estamos robando el tiempo que a Dios le corresponde. Señor, por favor, proveenos un nuevo templo, proveenos un templo que sea de nosotros, de Torre Fuerte. Y ni nos congregamos. Que hipócrita nos volvemos, ¿verdad? Que dura es tu palabra. O sea, le dijo un discípulo al maestro. Y el maestro le dijo, voy a cambiar el mensaje, discúlpame. No. Le dijo, ¿te quieres ir tú también? Ni siquiera puertas hay, ni siquiera, vete. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa que nosotros tengamos nuevas prioridades. Es decir, que si antes de conocer a Cristo mi enfoque era lo material, mi trabajo, lo de afuera, lo del mundo. Ahora que yo soy hijo de Dios, tengo nuevas prioridades. Voy a hacer todo nuevo, porque soy nueva criatura, para poder decir confiadamente que Dios es mi Padre. ¡Aleluya! ¡No piensan Dios! Las hijas no pueden alabar a Dios. Usted es el que puede alabar a Dios. La Biblia dice que si nosotros no abrimos nuestra boca, las piedras hablarán. Imagínense, ¿qué sería de este lugar que estuviera lleno de piedras aquí? Y a veces sí es un monte de piedra, pero a la hora de ofrendar. A la hora de dar. Muy extraño. A veces en el momento de la ofrenda, como que dan ganas de ir al baño, ¿verdad? Yo no sé, pero el Señor es el que está dando esta campaña. Decimos que amamos a Dios, decimos que somos hijos de Él, pero se pasan semanas enteras sin leer la palabra de Él. Y la Biblia dice, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os pareciera que hallarán la vida eterna. ¿Por qué? Porque muchas veces somos convencidos, somos movidos por falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Y a veces nos pasamos diciendo, a mí me gustaría que el Señor me hablara, yo quiero que el Señor hable conmigo, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y claro que es bueno anhelar eso. Pero a veces queremos que Dios nos hable con una voz audible, pero santidad no hay en nuestra vida. Cuando que la Biblia está llena de palabra de Dios, que si usted tomara una hora de su tiempo en leer la palabra del Señor, yo estoy segura que el Señor hablaría a su vida y a su corazón. ¿Será que leemos la Biblia todos los días? ¿Será que todos los días leemos ese manual que el Señor nos ha dejado? A veces decimos, yo quisiera cambiar, pero no sé cómo hacerlo. Yo quisiera ser un mejor cristiano, pero no sé cómo. Y tenemos un manual. Pero el manual está empolvado. Muchas veces cuando los hermanos dicen, hermanos, abran su Biblia, no damos cuenta que al revés la tenemos. A veces andamos buscando Génesis allá por Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. No sabemos dónde están las promesas de Dios. Decimos que somos hijos de Dios, pero no ayunamos, no vigilamos, no buscamos a Dios por la madrugada. Y a veces nos volvemos tan falsos que decimos, temprano yo te buscaré. De madrugada, cuando estoy en la madrugada. Pero son las once de la mañana, a las doce del mediodía, y todavía hayas costado. Máximo cuando es vigilia, ¿verdad? Amén. Señor, tú sabes que me desvelé. Y no es por menospreciar, pero apenas una vigilia estamos haciendo. Porque a las tres de la mañana sería otra vigilia. Y a las seis de la mañana sería otra vigilia. A la una y pasamos durmiendo dieciocho horas. Llegamos tarde a la clase bíblica, ¿verdad? Porque teníamos que reponer el sueño. Entonces, nuevas prioridades. Y ya para finalizar, nuevo nacimiento. Un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, no hace lo que el mundo hace. Un verdadero hijo de Dios se comporta como es digno. Un hijo verdadero de Dios representa a Cristo con sus acciones. En una ocasión, Pablo le dijo a Timoteo, no permitas que nadie tenga en poco tu juventud. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Se lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Pablo le dice a Timoteo, tú sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que muchas veces nuestros vecinos no saben que nosotros somos cristianos. Los amigos de la escuela ni se imaginan que nosotros venimos a Torre Fuerte. Los compañeros del trabajo se asustarían si se enteran que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque no reflejamos a Cristo en nuestra forma de vivir. ¿Será que cuando estamos en un grupo de amigos y empiezan con chistes rastreros, con palabras con doble sentido, con palabras obscenas, ¿será que hay alguien que diga, Ey, ustedes, ya no hablen así. Ahí está fulano, él es cristiano. ¿O será que tienen la confianza y la libertad de hablar como se les dé la gana porque saben que nosotros también participamos del chambre? Nosotros somos la voz de Dios en la tierra. Y la Biblia dice que nosotros somos carta abierta para el mundo. Es decir, que Dios quiere nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y a veces decimos, ah, Dios conoce mi corazón. Pero los vecinos no pueden ver su corazón. Yo no puedo ver qué hay en el corazón de mi hermano César, de mi hermana Cintia. Yo no puedo ver qué hay en el corazón de ella. Yo voy a ver lo externo, lo que está afuera. Entonces, eso es lo que ven nuestros vecinos. Cómo hablamos, cómo nos comportamos. ¿Qué dirán nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué será si el pastor fuera a hacer una encuesta ahí al sector donde nosotros vivimos? De hacer una encuesta de qué opinan los vecinos de nosotros. Es que nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia en este mundo tan corrompido y lleno de maldad. Porque nosotros somos la voz de Dios en la tierra. Nosotros somos los representantes de Cristo en este mundo. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la Biblia. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Será que sí pasamos la prueba de ADN? ¿Será que la prueba de ADN saldrá positiva? ¿Cómo saldrá? Eso, usted lo sabe. Usted y Dios, nada más. Yo lo único que puedo decir es que yo ya no soy responsable de esta palabra que el Señor me ha dado. Porque la he trasladado a su pueblo. Y yo sé que a más de una persona el Señor le ha amado. Yo solamente no sé si acá habrán amigos que estén escuchando la palabra del Señor. Que digan, bueno, yo no sabía qué es ser hijo de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios. Aún para los hermanos de Torrefuerte, porque muchas veces nos toca que evangelizar a los mismos hermanos. Entonces, el llamado está abierto. El llamado es para todos. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo como único y suficiente salvador de su vida? Este es el momento. La iglesia orando, porque la Biblia dice que el Señor es el que se encarga de convencer los corazones. ¿Será que hay alguien que diga, Padre, hasta hoy yo mismo estuve engañado porque yo creía que era tu hijo. Pero al pasar esta prueba me he dado cuenta que no, Señor. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo como único y suficiente salvador? ¿Alguien que quiera decir, yo ya no quiero ser igual, quiero marcar la diferencia. Voy a reconciliarme con Dios porque no he tenido acciones de amor, no he tenido decisiones sabias y no he tenido un nuevo nacimiento ni nuevas prioridades. Algún día el Señor traerá a memoria esta palabra que hoy fue predicada. Y si no lo hay, pues yo retorno el tiempo a mi hermano Pastor y deseo que el Señor los bendiga grandemente y que nos ayude a seguir adelante.